Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a toda la gente que hace posible que esta actividad se pueda realizar, tanto a la gente que diseñó los contenidos, a Manuel Monereo, a Karim, al resto de los compañeros, como a los militantes y las militantes de Córdoba que han hecho posible que podamos estar aquí con su esfuerzo y que hace posible, además, que hoy estemos debatiendo aquí, porque yo quiero reivindicar la cultura militante, quiero reivindicar la actividad militante como el trabajo vivo, como ese trabajo emancipador que hace posible que tengamos un mundo diferente mañana. En segundo lugar, hoy es 25 de noviembre y es el día mundial de lucha contra las violencias machistas y yo creo que es importante, si vamos a hablar de derechos sociales, si vamos a hablar de constitución, que reconozcamos el papel fundamental en el proceso que está en marcha nuestro país al movimiento feminista y que nos declaremos enemigos del patriarcado como sistema de dominación. Y en ese sentido, como sistema de dominación, es cierto, hoy es la denuncia a las violencias, pero los sistemas de dominación se construyen sobre la violencia y sobre los consensos. Y yo quiero reclamar y reivindicar el papel que han jugado las compañeras diputadas en el Congreso, en el pacto contra las violencias machistas, en concreto Sofía Castañón, que debería estar en esta mesa y por problemas no ha podido asistir finalmente. Y quiero reivindicarlo porque han roto los consensos para poner encima de la mesa que no se puede hablar de luchar contra las violencias machistas y al mismo tiempo defender las tesis austericidas, porque eso es estar en contra de la vida y lo primero y lo fundamental es la lucha por la existencia, la lucha por el derecho a la vida, que es incompatible con el austericidio. Y en esa medida, a mí sí me gustaría, en el planteamiento que yo voy a hacer, reconocerme deudor de alguien que nos ha dejado hace muy poco, que es Antonio Dumenac, y yo quería reivindicar el derecho a la fraternidad como un elemento central y como un principio rector de la construcción constitucional del futuro. Y quería hacerlo, además, partiendo de la necesidad de la puesta en cuestión, en primer lugar, de lo que hablaba antes, de la necesidad de poner en cuestión el patriarcado y cuáles son los elementos antipatriarcales que tienen en su seno el propio concepto de fraternidad como modelo social, como supuso, en primer lugar, la posibilidad del enfrentamiento contra aquellos que controlaban el domum, contra los señores, contra aquellos que tenían el poder sobre la casa, tenían el poder sobre las mujeres, tenían el poder sobre los hijos y tenían el poder sobre las clases subalternas. Y reivindicar el poder de la fraternidad, la capacidad de la fraternidad para poder subvertir el orden establecido y para establecer una sociedad de personas iguales en derechos. Eso en primer lugar. Y quería relacionarlo con algo que en la propia Revolución Francesa ya se empezó a hablar y que tiene conexión con algo que planteaba Pilar, que es el derecho a la existencia. El derecho a la existencia se plantea en disputa por los sectores populares que empiezan a participar de la vida política, en la reivindicación del derecho a la existencia y la necesidad de la limitación del derecho a la propiedad. Y en concreto en ese momento se manifestaba en algo muy sencillo, que era intentar impedir que se especulase con trigo mientras el pueblo se moría de hambre. Y la capacidad de la comunidad y la comunidad organizada como Estado para decirle que nadie podía permitirse el lujo de privar del derecho a la vida a alguien en el ejercicio de su derecho a la propiedad. Eso en primer lugar. Es decir, como limitador de supuestos derechos como es el derecho a la propiedad. Me parece un elemento fundamental de carácter democrático. Y en segundo lugar, a mí me gustaría que, antes de poder entrar a más cosas, poder deconstruir algunas palabras, poder disputar algunas palabras. La primera, el poder. Yo quiero disputar el concepto del poder. ¿Qué es el poder? Pues yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de deconstruir qué es lo que significa el poder. Y el poder es la capacidad para determinar la vida de las personas. Y eso se puede hacer de forma democrática, podemos decidir entre todos cómo determinar nuestra propia vida o lo puede decidir una minoría. Creo que ahí está uno de los elementos en disputa. Los derechos como elementos o como átomos que conforman el poder, que articulan realidades materiales relacionadas con la vida de las personas. La política como el arte de lo necesario. La política como el arte de hacer posible lo que es necesario. La economía diferenciada de la crematística. La economía planteada como lo que es, como la capacidad, como el sistema del que nos dotamos los seres humanos para poder satisfacer nuestras necesidades en un entorno de recursos escasos. La crematística es la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Pero eso no es la economía. Y eso es profundamente antieconómico. Si entendemos que la finalidad de la economía es la satisfacción de las necesidades de las personas, evidentemente no hay nada más antieconómico que la agenda neoliberal, no hay nada más antieconómico que el régimen en el que nos toca vivir a los seres humanos en el mundo en este momento. Y quería también situar otro elemento, que es el de la precariedad. La precariedad también como forma de dominación, como forma de poder, no solo como una forma de relaciones laborales, sino como una nueva forma de vida que se impone a las mayorías, en las que se cuestiona la seguridad de las personas en todos los ámbitos. Porque afecta a lo laboral, evidentemente, pero está afectando también, poner un ejemplo muy sencillo, a la vivienda en el momento en el que lo que se está planteando es que necesitamos agilizar y facilitar los desahucios para que la gente pueda acceder a la vivienda en alquiler. Nos volvemos a encontrar cómo el planteamiento es la precariedad como forma de vida y cuál es la lógica que nosotros y nosotras nos tenemos que plantear. Yo creo que el planteamiento de la agenda neoliberal es la quiebra de la democracia. Y creo que cuando se habla de proceso constituyente, reformas constituyentes, esto es como cuando uno tiene un edificio. Hay que mirar el tamaño de la grieta. Y hoy están puestas en cuestión todas las instituciones del Estado, empezando por la jefatura del Estado que hace declaraciones públicas que dejan fuera a ocho millones de personas que conforman este país. Y esa institución del Estado, más tarde o más temprano, tendrá que estar sometida también al escrutinio popular, como todas las instituciones en un Estado democrático. Y de ahí hasta abajo, hasta la propia institucionalidad en el ámbito de lo municipal. Porque la quiebra se ha producido en todos los ámbitos. Y la propia ley de estabilidad y la propia reforma del artículo 135 quiebra los elementos más básicos de la soberanía popular. Que creo que tiene que ser el elemento de construcción política sobre el que nosotros tenemos que caminar. Sobre el que tenemos que lanzar nuestra propuesta política a los sectores populares. Creo que el proceso constituyente ya está en marcha. Está abierto independientemente de lo que nosotros queramos porque han decidido hacerlo las élites que son las que han roto el pacto. El pacto no lo han roto los sectores populares, lo han roto las élites. Y en estos momentos existen dos opciones. Una, intentar recomponer el edificio que se está cayendo a pedazos. O hacer frente y poner en la agenda política lo que está en marcha. Que es el proceso constituyente y asumirle el órgano a las élites. Y decir, hoy las mayorías sociales tienen capacidad para plantear un ordenamiento nuevo. Un orden nuevo. La construcción de unos consensos nuevos. Que tengan en el eje central del proceso de construcción política la sostenibilidad de la vida como el elemento que confluye y que es capaz de articular un nuevo proyecto social. Creo que ese es uno de los elementos clave. El segundo elemento. El poner encima de la mesa la cuestión de la interdependencia entre las personas. Poner en cuestión elementos claves de la agenda neoliberal. La atomización social, la competitividad, el darwinismo social son contradictorios con la propia esencia de la humanidad. Es necesario poner encima de la mesa que en estos momentos existe una interdependencia en todos los miembros de la sociedad. Que no hay losers y no hay winners. Que de lo que se trata es reconstruir una sociedad que dé garantías de derechos a todos y a todas. Y eso, volviendo al concepto del derecho a la existencia, del derecho a la vida, creo que nos permite empezar a plantear cuáles son los elementos necesarios para la vida. Y creo que hay dos que son claves. Uno, evidentemente, que si no hay biosfera, que si no hay tierra, no hay posibilidad de que se produzca la vida. Con lo cual, tiene que haber un cambio en el vector. Es decir, la sociedad de la producción de mercancías tiene sus límites. El segundo, el derecho a vivir bien. Creo que ese es otro de los elementos de construcción política central. ¿Qué queremos en el futuro? ¿Para qué queremos una sociedad? ¿Para qué queremos un Estado? Para vivir bien. El tercero, que el hecho de la propia condición humana nos hace sujetos de derechos. Y eso significa que nosotros tenemos que hacer una pedagogía popular de los derechos humanos. Los derechos humanos fueron una conquista de la humanidad frente al fascismo que decía que no es posible tener derechos civiles y políticos si no se tienen derechos sociales. Que si no comes, que si no tienes una casa, tú no puedes participar en política. Y es una mentira. Y eso fue una conquista de la humanidad que costó mucho trabajo hacerlo. Y hoy vuelve a ser un programa revolucionario para poder afrontar la agenda neoliberal. Creo que eso es un reto político que nosotros tenemos. Y eso entra por el artículo 10 de la Constitución Española y por el 93-96, como queramos. Podemos elegir los dos caminos, pero está dentro del ordenamiento, aunque se pisotea y se subvierte, como están subvertidos los elementos esenciales de un Estado democrático en estos momentos. Y yo creo que eso es otra de las cosas. Creo que lo primero que hay que hacer para poder transformar la realidad es asumir la realidad en la que nos encontramos. Y la realidad en la que nos encontramos es que el despido es libre, aunque no es gratis, y que los derechos civiles y políticos están más que puestos en cuestión desde el momento en que unos titiriteros se les mete un mes en prisión por haber hecho una obra de teatro en Carnaval. Creo que hay elementos claves que la realidad misma está delante de nuestros ojos y que tenemos que tener la suficiente valentía para asumir los retos que nos están planteando las élites ante nuestros ojos. Y en esa medida, a mí me parece que la lucha por la fraternidad es la lucha por poner en el centro, si hablamos de interdependencia, el derecho y el deber de los cuidados. Y ahí necesitamos visibilizar realmente qué es, cuál es la riqueza que tiene esta sociedad. Y ahí se ha planteado antes. Cuál es el trabajo invisibilizado, no reconocido y no retribuido que existe. Para que veamos cuál es la tarta. Y luego repartamos la tarta. Y ahí yo sí que quiero reivindicar algo muy sencillo. El reparto del trabajo y la riqueza. El reparto del trabajo y la riqueza. En todas sus esferas como proyecto social. Y, evidentemente, la necesidad de poner en el centro de que si nosotros entendemos que nuestro proyecto de sociedad es la necesidad de construir un modelo que defienda la vida como un elemento central, el derecho a una vida digna, una vida que merezca la pena ser vivida, eso significa que tiene que haber un compromiso y un elemento central en la construcción política del Estado de una sociedad de los cuidados y una economía de los cuidados. Que hay que diferenciar. Y cuando hablamos del trabajo, creo que lo que nos encontramos en este momento es con una crisis del empleo, no con una crisis del trabajo. Si el centro de la actividad de la sociedad es que vivamos bien, hace falta hacer muchas cosas para que vivamos bien. Hace falta hacer muchas, pero probablemente esas cosas a lo mejor no sirven para acumular capital. Pero es que en eso, si cambiamos el vector, si el vector central de construcción social que nos estamos planteando no es la necesidad de la reproducción ampliada de capital, sino la necesidad de la sostenibilidad de la vida, es evidente que no nos encontramos con una crisis del empleo, nosotros nos encontramos con una crisis del trabajo, nos encontramos con una crisis del empleo, porque hay muchas cosas que hacer para que la gente tenga derecho a vivir bien. Y eso se convierte en un elemento central de construcción política. Creo que es necesario el protagonismo popular en este proceso, creo que no es posible hacerlo solo dentro de las instituciones, solamente se va a poder hacer entendiendo que esto es una disputa en el ámbito de lo social, que tiene su reflejo en lo político, como la capacidad de disputa del poder, como la capacidad para determinar la vida en el futuro. Y creo que la fraternidad tiene un elemento más, tiene el elemento de poner encima de la mesa la posibilidad, en primer lugar también, de poder solventar la cuestión nacional. La cuestión nacional entendida en el siglo XXI. La cuestión nacional entendida reconociendo los derechos históricos, los derechos de los pueblos de nuestro país a nivel histórico, pero también reconociendo que vivimos en la sociedad de la globalización, entendiendo la plurinacionalidad como un hecho que va a ser transversal al conjunto de las administraciones y al conjunto de las entidades estatales que se quieran construir en Europa o que se quieran construir en el norte. Somos una realidad plurinacional en todas las esferas del Estado, del principio hasta el final. Y creo que es importante que lo hagamos si no queremos ver la salida de los monstruos de las cuevas, si no queremos ver los valíes también acá, si lo que queremos es entender y poner en valor el conjunto de la riqueza que tiene nuestro país basada en el reconocimiento de los derechos de las personas por su propia condición como personas y como seres humanos. Y en ese sentido yo reivindico que construyamos una corriente de soberanismo popular plurinacional y solidario. Muchas gracias.